Bienvenidos a Te lo cuento y en redes sociales se rumora que hoy quien abandona la competencia es Dixon pues muchos aseguran que Natalia es la primera en terminar la prueba pues en los avances se ve a ambas participantes dando lo mejor lo cierto es que Natalia ha demostrado que cada día mejora en competencia tiene más agilidad, más fuerza, en los avances también se ve a Dixon dando lo mejor pero al parecer se desespera y por esto no logra terminar la prueba a tiempo lo cierto es que muchos aseguran que hoy termina el ciclo de Dixon en el desafío si esto llegara a ser cierto sería un duro golpe para Dixon pues estaba convencida que podía derrotar a Natalia pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales